Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nos pueden ver también en las repeticiones que se hacen en Chile, en Nacional 3 de Canal La Victoria, también en Alba TV de Venezuela y en una red importante de televisoras comunitarias de todo el continente. Vamos a empezar el programa, que en este caso es especial, dedicado al 8M, al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Luchadora, en el cual, en el caso argentino, va a haber una gran concentración en Plaza Congreso, una movilización de las mujeres, las disidencias, con reivindicaciones que son muy sentidas, desde la lucha contra el patriarcado en general, contra la violencia, también las mujeres racializadas, las mujeres discriminadas por ser indígenas, las mujeres que están luchando a través de todos los medios posibles en los barrios y en las fábricas para tratar de imponer sus derechos frente al orden patriarcal y machista que impera, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. También las mujeres migrantas y, por supuesto, las disidencias que, como todos los años, se harán presentes con sus carteles y sus pancartas específicas. Este va a ser un acto que se va a repetir en todo el país, pero también en todo el mundo, porque los problemas de las mujeres argentinas son los problemas de las mujeres de cada uno de los países del tercer mundo. Por eso es importante que presten atención a este segmento especial que ha preparado nuestra compañera María Torrelias con entrevistas a luchadoras populares, a luchadoras barriales, a compañeras indígenas que están dando todo el día la batalla contra la discriminación, contra el racismo y contra el patriarcado. Vamos a verlo. Bueno, acá estamos en un nuevo programa de Resumen Latinoamericano para hablar del 8 de marzo. Bueno, este 8 de marzo nos encuentra con un marco de lucha más ampliado, más organizadas, siendo más en la calle y contentes por la victoria ganada y por la conquista del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y vivir en los barrios es difícil, siendo mujer, porque no solamente tenemos que estar preocupadas por poder llevarle la comida a nuestras familias, sino que aparte de todo eso nos vemos sometidas a un montón de violencias todos los días y cuesta poder salir de eso sin unidad, sin apaño, sin compañeras que estemos codo a codo. Y durante la pandemia que estar en los barrios se volvió cada vez más difícil porque el encierro hizo que los violentos sean cada vez más violentos y que nosotras no tengamos escape. Perdimos las pocas changas que teníamos y nos vimos totalmente vulnerables al poder del macho, digamos, viviendo encerradas y es terrible la situación de las compañeras. Desde la Comisión de Género hemos intensificado el laburo estos dos años porque no nos dan los brazos. Todos los días es un caso nuevo de algún abuso, de algún maltrato, de algún femicidio. Y en los barrios está cada vez más difícil la cosa. Seguimos en pie de lucha, pero cuesta, cuesta mucho. Desde las Domitilas para este 8M creemos que hay que estar en las calles. La verdad que la situación de la mayoría de las compañeras que están bajo la línea de la pobreza cada vez es peor. El gobierno tras el acuerdo con el FMI sabemos que esa situación se va a agravar. No hay laburo para nadie. Lamentablemente hace varias décadas las compañeras que vienen resistiendo en los territorios siempre son subordinadas a laburos indignos. Y la verdad es que no hay ningún tipo de respuesta por parte de los gobiernos que vienen llevando adelante el país y cada vez está más complicada la situación. Y sabemos que si bien en estos dos años de pandemia el movimiento feminista estuvo bastante parado, aún tendiendo un Ministerio de la Mujer, el cual no da respuestas ni soluciones a las problemáticas que vienen acechando a las mayorías, esperamos que este 8M sea realmente masivo y que salgamos a exigir nuestros derechos, a luchar contra la pobreza, contra las megas minerías, contra las multinacionales que vienen saqueando al país y que lo único que dejan es más pobreza, destrucción y muerte. Así que esperamos que el 8M realmente salgamos todas y todes a la calle para demostrar que el movimiento feminista sigue activo y que sigue luchando no solamente por los derechos de las mujeres sino también por los derechos de todo el pueblo. Las ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar un paso adelante. Y desde los barrios nos organizamos de diferentes maneras en busca del trabajo genuino creando polos productivos, por ejemplo, de costura, de peluquería. Hace poquito un ex compas de la comisión Maita Maya, una comisión LGBTQ+, están empezando un polo productivo de peluquerías, desde la comisión de géneros damos talleres, y es difícil poder organizar al ex compas en busca de ese ideal, de un trabajo genuino. Más que nada con el contexto en el que vivimos donde es tan difícil poder acceder a un trabajo en blanco o un trabajo con todos los derechos. Nosotros para contrarrestar eso, bueno, en nuestra cooperativa creamos polos de trabajo, de diferentes ramas, desde la construcción hasta los bachilleratos populares, y la forma de seguir buscando la igualdad de derechos siempre va a ser en la calle, siempre va a ser a través de la lucha en unidad, y es así donde nos encontramos, no dándole una pelea al FMI, porque sabemos que cada vez que vienen a meter sus narices acá, terminamos ajustados, pero terminamos ajustados nosotres como pueblos trabajadores, porque son de nosotres de donde sacan las ganancias, y ahí estamos organizándonos para dar una batalla que va a ser dura, pero que no vamos a dar el brazo a torcer. En relación al trabajo, nosotras tenemos como objetivo poder generar autogestión, siguiendo el ejemplo de las mujeres sin patrón que vienen hace más de 20 años luchando contra las patronales, contra el sindicalismo, tratando de no solamente producir de una forma diferente, sino también aprender a producir y a trabajar sin ese patrón que te está violentando, que te está explotando, eso también es un aprendizaje porque tenemos muy internalizado al sistema capitalista. Venimos impulsando proyectos autogestivos, primero para generar trabajo en los barrios con las compañeras, y después también para en algún momento terminar con la dependencia del Estado, porque creemos que un plan social no resuelve la vida de las compañeras. Con 16.000 pesos, las compañeras muchas veces nos cuentan de que no tienen ni siquiera para poder comprarse un litro de yogur para sus hijos, y esto viene hace más de 20 años, me parece que es un desafío que tienen las mayorías de las organizaciones de poder salir de esa dependencia del Estado que genera más pobreza, que genera más humillación hacia nuestro pueblo, porque si bien soluciona lo inmediato, armar una olla popular, tener un comedor, no es la vida que queremos para las próximas generaciones. Entonces, eso es algo que hay que cambiarlo, que hay que empezar a transformarlo, y creemos que hay otra forma de producir, que hay otra forma de organizarse económicamente por fuera de las reglas que nos impone el capitalismo. Un paso adelante, confía, mira, no paro y no pares, de caminar y caminar. Bueno, desde las barriadas tratamos de atacar la violencia machista, digamos, por diferentes rangos. El principal siempre va a ser la formación de compañeras, que cada quien conozca sus derechos, ¿no? Entonces, laburamos en diferentes aspectos. Laburamos tanto en asambleas, llevando los derechos, que es una violencia, el diferente tipo de violencias que hay, económica, simbólica, bla, y entonces en todas las asambleas de base discutimos y debatimos sobre qué es una violencia y qué no, y qué rol cumplimos nosotros y cómo frenar eso. También tenemos escuelas de formación de promotoras, que esas promotoras salen al territorio también y discuten géneros. Y hace muy poquito estamos empezando un círculo de masculinidades, porque la realidad es que por más que nosotros nos formemos, debatamos y tratemos de frenar la violencia, si quien da el golpe no se da cuenta que lo que está haciendo es violencia, nosotras, obvio, nosotras nos vamos a empoderar, vamos a salir de ese lugar de una forma más rápida, pero la persona que agrede va a seguir agrediendo. Y tampoco lo abordamos desde un punto punitivista, ¿no? Nosotros creemos que con educación, con valores, buenos valores, una persona que fue un maltratador puede reincorporarse en la sociedad sin ser un peso, digamos, para las compañeras. Tenemos un protocolo también en donde lo aplicamos cada vez que hay algún tipo de violencia, de cualquier tipo, se aplica el protocolo en la organización y dependiendo de la gravedad de la violencia ejercida actuamos, pero también es muy importante los círculos de contención. Tenemos un círculo llamado Tejiendo Redes, donde nos encontramos compas de diferentes edades, de diferentes nacionalidades incluso, en donde nos damos contención y ahí es donde podemos llegar a entender que la violencia no es por nuestra culpa, que hay un montón de sentires y un montón de pesares que los tenemos todas, todes, y eso nos ayuda a empoderarnos porque no nos hace sentir en una posición de vulnerabilidad donde solo me pasa a mí y donde seguro yo tengo la culpa. En esos espacios nos damos cuenta que es una figurita repetida y que pasa todos los días en todo el territorio. Y la única forma de frenar con esto es organizarse, organizar tanto a les compas como a los varones que ejercen la violencia para que dejen de maltratar y abusar y golpear y puedan organizarse para que todos los trabajadores y todas las trabajadoras podamos enfocarnos en el objetivo real, que es tener una vida libre, libre en varios aspectos, no solamente libre de violencia, sino que podamos vivir la realidad de tener un laburo que deseamos, con horas libres para poder compartir con nuestros hijos y todo eso es un trabajito de hormiga, donde son un montón de cosas las que laburamos porque es un trabajo interdisciplinario que no solamente tiene que recaer en nosotras como compañeras mujeres, sino que los varones también tienen que tomar su responsabilidad y ponerle un freno a esto. Josué y Marcelina, Josué y Marcelina, Josué y Marcelina, caemos y en un instante nuestras vidas se apagan mamá. Con las domitilas tratamos de generar espacios de encuentros con las compañeras de base, vienen muy golpeadas hace muchas generaciones, entonces nos parece importante que la formación sea a través de la comunidad, que eso también es una posición política de que no voy yo, Karina o cualquier compañera a enseñarles a las compañeras, sino a resignificar sus vivencias, de que podamos entender cómo funciona, cómo se mueve el mundo, por qué somos pobres, por qué estamos donde estamos, por qué nacimos donde nacimos, por qué tuvimos que venir de nuestros territorios a la ciudad a buscar trabajo. Tenemos espacios de formación a través, utilizando las técnicas de educación popular para que las compañeras tengan un rol protagónico, que sean lugares a donde circule la palabra, a donde ellas puedan contar qué viven, qué sienten, qué piensan. Estos espacios por ahora los estamos llevando a cabo solamente con las compañeras y las diversidades, porque nuestros compañeros también tienen que generar sus espacios para poder cuestionar su machismo. Y venimos hace bastante tiempo con este camino, que es un proceso bastante largo, pero que es resignificar la vida de las compañeras para poder entender y para poder transformar qué es lo que queremos. Y creemos que en el punto de la violencia de género es muy importante el trabajo, porque muchas compañeras se vienen bancando hace un montón de tiempo la violencia en sus hogares, sus abuelas, sus tías, sus hermanas, por no tener independencia económica. Lamentablemente tienen que vivir con el agresor, porque primero el Estado no da respuestas concretas si sacan planes que no sirven porque se vuelve, lamentablemente, por no ser sustentables en el tiempo. Entonces, la generación de trabajo para que las compañeras puedan tener independencia económica es una de las propuestas para que puedan salir de ese círculo de violencia. Hay muchas mujeres que no se animan porque tienen miedo. Sin territorio estás despojado de tu identidad. Parece que no hay más agua. A veces ellos discriminan a nosotros. Los pueblos originarios cada vez nos estamos animando más. Marimarín Kompuché, Marimarín Pulamien, soy Irma Caupán. Formo parte del movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Y en estos días, sobre todo, nos viven consultando, ¿no?, qué significa para nosotros el 8M. La verdad que no hay días especiales o días particulares, sobre todo para mis hermanas que están en los territorios, que están luchando contra un terricidio, que es lo que venimos visibilizando y vociferando desde el movimiento. Un terricidio que está o que incluye todas las violencias que se padecen. De parte de un Estado que nos violenta de diferentes modos, a través de un genocidio, de un ecocidio, de un feminicidio, que se va acentuando cada vez más. Por eso decimos basta de terricidio. Por eso, y a pesar de todo esto, mis hermanas, yo también como mujer indígena, seguimos proponiendo y seguimos tratando de recuperar un buen vivir y de poder realmente proponer vida ante tanta muerte. En abril, el 22 al 24 de abril, como Movimiento de Mujeres Indígenas, nos vamos a reunir en Salta para realizar un tercer parlamento plurinacional de mujeres indígenas y diversidades. Estamos totalmente necesitadas de fortalecer a nuestras hermanas contra tanta violencia, contra este terricidio que se ha instalado y que genera cada vez más impunidad sobre los territorios y sobre nuestras vidas. Por eso seguimos caminando, por eso seguimos luchando, y no solamente en estas fechas, todos los días defendiendo la vida. Mari Chihuahua. Este 8 de marzo, las mujeres indígenas exigimos el reconocimiento de nuestras amenazas culturales. La remuneración de nuestras prácticas culturales es reciprocidad. Basta de extractivismo cultural. ¡Ganada, gana, gana, gana! ¡Ganada, gana, 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 gana! Tengo derecho a vestirme como yo quiera, como me sienta cómoda yo. Tengo derecho a caminar por la calle también como yo quiera, como me plazca, ¿no? Y no sabía que tenía todos esos derechos. En el barrio siempre te hacen sentir, te hacen ver que vos no tenés derecho, que vos, si te pueden borrar del barrio, es mejor. Bueno, la verdad que antes que nada, Igui, una gran ídola, se defendió de una violación grupal, enmanada, horrible, correctiva, que sabemos que las violaciones correctivas no funcionan, nunca van a funcionar, ni nada, porque nosotros decidimos sentir, y el placer, el amor, como se nos canta, y nadie, por más que nos violen, nos golpeen o nos enciernen, jamás van a poder cambiar eso. Y desde las barriadas, les compas de la Comisión Maita Maya, están difundiendo mucho, bueno, que no nos podemos encasillar solamente en dos géneros, ¿no? ¿Qué es esto? Que amar es amar, y que el placer es placer, y que no nos podemos todo el tiempo estar delimitando por lo que otros imponen sobre nuestros cuerpos. Y que ante eso, nosotros nos organizamos, tenemos rabia, y estamos a favor de Igui. Y que la autodefensa siempre va a ser necesaria en un mundo machista, hasta que las cosas cambien. Mientras tanto, es la única forma que tenemos, lamentablemente, porque para la justicia y el Estado, nosotros seguimos siendo números, y solamente valemos cuando ya somos un cuerpo al que sacar una noticia morbosa. Mientras tanto, solamente somos números. Y si la única forma de sobrevivir es con la autodefensa y defendiéndose de sus agresores, bien hecho. Es, por lo menos desde mi punto de vista, hay que atacar a todo lo que nos ataca. Yo soy la indígena, yo soy la indígena, yo soy la originaria, yo soy la negra, de la trata esclavista, yo soy la indígena, yo soy quien fue violada, yo soy la madre, yo soy la silenciada, yo soy la torturada, yo soy la que se sumió para no ser conquistada, yo soy la desaparecida. Bueno, yo por lo menos, y estoy segura que varios de los compas que están en el movimiento, en el FOL, reivindicamos a Rosa Luxemburgo, incansable luchadora por los derechos de la mujer, y que si ella no hubiera dado tal empujón, probablemente no estaríamos acá, planificando un 8M y pensando cómo derrocar el patriarcado, ¿no? Entonces, a todas esas mujeres que silenciosamente han hecho la historia, porque Rosa Luxemburgo es alguien que es conocida mundialmente, pero la compa, María, que me revuelve la olla, ¿me entendés?, para el comedor y que coman 150 familias, esa compañera también merece ser valorada, y es una de las mujeres más hermosas que vi en mi vida, porque, bueno, la belleza no hay que tomarla por el lado hegemónico, ¿no?, sino que lo que vale son la solidaridad y las ganas de que todos seamos iguales. Recuperamos nuestro lehuego. Caminamos por el buen vivir. Somos semillas que sostienen la vida. Somos generadoras de cultura. Somos mujeres medicinas. Somos hermanas. Somos compañeras. Somos hermanas. Somos compañeras. Nosotras tomamos el nombre de Domitila Barrios de Chúngara por varias cuestiones. Primero porque era una mujer muy, muy pobre, que tuvo 11 hijos, resistió contra la dictadura boliviana, y tiene valores y tiene ideas que nos parece que es más cercana a nuestra clase, como mujeres de barrio, como mujeres de barrio, las doñas. La Domitila en Bolivia organizaba a las mujeres de las minas y también luchaba contra el racismo. Y nos parece que su imagen representa a las mayorías. Esa mujer de los barrios tan inguñada, tan pisoteada por el sistema. Y como Domitila tenemos un montón adentro de nuestra organización. Y venimos reivindicándola porque nos parece que es una mujer que tiene que ser reconocida por la historia, porque no luchaba solamente por los derechos de las mujeres. Ella luchaba por los derechos de todo un pueblo. El pueblo boliviano es de los pueblos más oprimidos dentro de nuestra vía Ayala. Y vemos cómo vienen resistiendo hace más de 500 años, desde la época de la conquista. Sufrieron golpes de Estado, hace muy poquito también. Y es un pueblo luchador. Y las mujeres de Pollera, para nosotras, son un ejemplo. Y como Domitilas tenemos muchas dentro de la organización, tenemos una muy particular que se llama Lorena, que vive en el Chaco, ese Chaco que está siendo desmontado, que organiza su barrio, su mandamadre soltera, que limpia casas para poder sobrevivir, que se organiza adentro de la OLP Resistir y Luchar y con las Domitilas. Y a pesar de todas sus falencias, de todas sus necesidades, es una compañera muy solidaria que viene organizándose hace bastantes años. Y es un ejemplo de que se puede compartir, de que se puede construir con un otro, de que la salida no es de forma individual. Y así como Lorena, hay muchas compañeras más que vienen sosteniendo a la organización. Y por eso, para nosotras, es muy importante que esas compañeras que sostienen las organizaciones sociales dejen de estar en la sombra, sosteniendo las estructuras y que pasen a ser protagonistas políticas, porque ese lugar se lo debe la historia. Bueno, hoy, Cocho M, nos encontramos en la calle, reivindicando todos nuestros derechos y permaneciendo en la calle, que es el lugar donde históricamente no nos han querido, pero donde siempre las hemos tomado, porque todo lo que hemos conseguido, lo conseguimos a raíz de lucha, arrebatamos los derechos al Estado y vamos a permanecer en la calle hasta que se implementen todas las leyes que en teoría están, como es el aborto legal, como es la ley Micaela, que no están siendo cumplidas, pero que vamos a seguir en las calles para que eso suceda. También para buscar que equidad de género, tanto de forma salarial, como que, ya lo había dicho la Compa, que las compañeras sean visibles, tanto en todos los aspectos, tanto laboral como políticamente, porque somos nosotros quienes construimos la historia y sin embargo somos quienes estamos siempre invisibilizados por el cupo laboral trans, que sea cumplido, que se amplíe, porque los compañeros necesitan laburar y la prostitución no puede cumplir eso, no puede ser que sea el único medio de subsistencia de les compas. Y hay un montón de causas por las cuales estamos unidos, porque la lucha tiene que ser tanto con las compañeras como con les compas, los compañeros también. Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertes, y soy esa que te hará pagar las cuentas, sin tocar a una, respondemos todas. Creemos que después de tanto tiempo de que nos quieren encerradas en nuestras casas, hoy más que nunca tenemos que estar en la calle, tenemos que estar todas unidas para reivindicar nuestros derechos, para luchar por las que siguen sufriendo este sistema capitalista, racista, patriarcal. Pedimos también al Ministerio de la Mujer que deje de hacer oídos sordos a las demandas de las compañeras de los barrios. Pedimos la aparición con vida de Tehuel, que muy pronto se va a estar cumpliendo un año y no tenemos ningún tipo de respuesta. Tehuel salió a buscar trabajo y no volvió, como tantas pibas que salen a buscar trabajo y son víctimas de la trata. Estamos hartas, estamos hartas de vivir en esta sociedad, estamos hartas de tener miedo, estamos hartas de no tener trabajo, estamos hartas de la violencia. Por eso hoy, más que nunca, tenemos que salir a gritar, a gritar contra el FMI, a gritar contra los gobiernos que nos oprimen, a gritar contra los patrones, a gritar contra este sistema patriarcal, capitalista y racista. No estamos solas, caminamos juntas, caminamos entre nosotras. No estamos solas, caminamos juntas. Caminamos entre nosotras, no estamos solas, caminamos juntas. Bueno, esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano TV. Banco Credit Coop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de visitadores médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Saludesteobia de Cultura. Un plan. Un plan. Un plan. Un plan. Un plan. Gracias.